¡Oh! ¡Dale yo, pierda! ¡No me importa! ¡Tengo a ir acá! ¡Eres vacuna, llego, puesta, llora, roja y blanca! ¡Y ni siquiera le encantó! ¡Te la voy a sacar! ¡Y vos, tripero, nunca te la voy a dar! ¡Este catero no se olvida jamás! ¡Ya todos saben que vos, tripero, nunca te la voy a dar! ¡Este catero no se olvida jamás! ¡Este catero no se olvida jamás! ¡Eres vacuna, llego, puesta, llego, puesta, llego, puesta!